¿Por qué salimos con el modelo Free? Es el sentido común. La buena noticia es que el modelo Free va a tener publicidad para los anunciantes. Va a tener para los anunciantes. Bueno, de hecho tiene publicidad. De momento estamos con el formato audio que, como sabes, tiene la posibilidad de hacer un call to action a través de un pequeño display y que cuando cada cinco o seis canciones se produce la cuña de audio, pues se puede hacer ese clic, ¿no? Tenemos en torno a dos minutos, dos minutos y medio de publicidad de esa relación publicitaria a la hora, que yo creo que es una cifra muy baja. Y realmente, si te das cuenta, estamos replicando el modelo publicitario que teníamos con el formato de escritorio. Y cada pocas canciones me acuerdo que venía una cuña, ¿no? Pero yo lo he puesto en el iPad y no venía en ninguna cuña. Yo lo he probado estos días en el iPad. ¿Por qué ahí no me interrumpe con publicidad? Tiene que ver una cosa. Como hemos sacado hace poco el producto, lo sacamos el miércoles pasado, pues lo que estamos haciendo es traspasar las campañas que ya teníamos contratadas en el formato, vamos a decir, antiguo, al modelo nuevo. Y eso tarda, ¿lleva un tiempo que estáis haciendo...? Vale, ¿y por qué...? Estaba con el móvil esta mañana y me saltaban, sobre todo, Autopromos. Sí. Ah, vale. Y si es el Premium, luego Free, era un poco más campañas ya contratadas. ¿Y por qué si lo bajas a una tableta que no es tan nueva Android, como una tableta de Samsung, ¿por qué ahí te dice que no funciona o solo 48 horas? Te sale un mensaje solo 48 horas. Eso también queréis saberlo. ¿Por qué? ¿Por qué en el móvil? Porque habéis prometido, si se promete que es Free, ¿por qué te sale ese mensaje? No, 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 48 horas de Premium, que es el trial que tenemos nosotros habitual de Premium, y luego automáticamente se entraría el producto aquí. Pero eso confunde, a mí me confunde. Es decir, me pone 48 horas, en el iPad no me dice eso. Esto lo vamos a quitar porque está dando lugar a confusión. Pero al principio lo que te estamos dando es más producto, porque te estamos dando el Premium, y luego te hacemos una especie de upgrade y te dejamos el modelo Free, que es tranquilo y que es muy potente. Pero para evitar esa confusión y que la gente no se sienta un poco, pues, de menos o un poco frustrado, pues lo que hacemos es quitar directamente la modalidad Premium y directamente que entres en la modalidad Free. ¿Y por qué la industria musical? La industria musical, es decir, vosotros tenéis unos 17 millones de discos, creo, más o menos, ¿no? Es lo que he leído, ¿no? 20 millones. 20 millones de discos. Con lo cual la industria musical normalmente se enfada si yo me los bajo, lógicamente es ilegal, me los bajo de estos sitios de emul y tal. Pero es que ahora ya no los tengo que bajar porque según veo en el iPad puedo acceder a cualquier canción sin ningún problema. Entonces, ¿por qué la industria musical se mosquea si me los bajo en el emul y ahora los tengo de los 20 millones de discos y me los puedo bajar y escucharlos cuando quiero ya sin bajar? Bueno, ¿ahora qué pasa eso? ¿Cómo habéis conseguido que no hay ese, no sé, ese mosqueo por la parte de la industria musical? Pues mira, yo creo que no es discográfica, pero bueno, eso es una pregunta que quizás, parte de la pregunta debería de hacerse la industria discográfica. También, ya, ya. No ha venido nadie, ¿no? No ha venido nadie al desayuno. Quedé en la cara. Pero nosotros lo que siempre puedo decir es que con la industria discográfica, como son parte nuestra y son nuestros proveedores de contenido, pues tenemos una relación con ello. Básicamente, ¿cómo hemos conseguido con la industria discográfica? Planteándoles un modelo de negocios que está funcionando. Que ellos perciben una parte de esa publicidad que ponéis o cómo... El modelo es del 100% de las cosas, del dinero que nosotros ingresamos, bien por suscripciones premium o bien por publicidad, el 70% se reintegra a las discográficas, a las sociedades gestoras de derechos de los diferentes países donde esperamos. Trabajamos con un margen del 30%, digamos, vivimos o sobrevivimos con un 30%. El 70% se vuelve. Esto por ponerlo en contexto, en los 5 años que hemos cumplido recientemente, lo que hemos hecho ha sido devolver a la industria más de, a ver si lo digo, un millón de dólares, o sea, lo que es 1.000 millones de dólares en cash. En cash. En cash. En 5 años. No está mal. Entonces, yo creo que eso responde un poco a tu pregunta. Vale, vale. ¿Las geográficas están contentas? Porque están viendo... Se les han devuelto o han recuperado 1.000 millones, de alguna manera están perdidos o están en el limbo. Y los tienen por la publicidad, ¿no? Publicidad y suscripciones. Ah, bueno, espera, el modelo premium, perdón. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Los 2.000 millones, además, 500 han sido solo en 2013. Entonces, eso te hace dar un poco la tendencia, ¿no? O sea, a medida que Spotify crece, también ganamos más y también pagamos más en derechos. Entonces, todo eso es dinero que está yendo a la industria musical que antes era piratería. Es gente que no se monetizaba de ninguna manera y que ahora se está monetizando de nuevo. Entonces, es un cambio poco a poco gradual que lleva tiempo, pero bueno, en 5 años, fíjate, ya lo hemos conseguido, ¿no? El modelo premium son 9,90... No, son 9,99 euros. Tenemos acuerdos con el Corte Inglés y con Movistar alcanzados en España en el momento y algunos de los que están en curso. Y lo que hacemos en esas ocasiones son abaratar el precio. Entonces, por ejemplo, pues con el Corte Inglés tenemos un escalado de precio en función de la cantidad de meses que contrates y con Movistar durante 2 años. Ellos te pagan, te subvencionan una parte, con lo cual quedan 5,99 euros. Así que si yo soy cliente como soy yo de Movistar, debería tener teóricamente... Claro, tú. Pues no lo dicen, no lo comunican bien o no lo han hecho fácilmente, no sé por qué. No, pero eso ya es complicado. Deberían mandarme un... ...el mensaje, a lo mejor hay que reforzar eso. Es una idea de mejora. Pero sí que es verdad que si tú llamas ahora mismo al 1004, me parece que... Sí, te lo hacen. Pues sobre la master. Sí, les tienes que llamar tú y te pueden... Te dan un código, ¿sobo es un código, no? Algo o qué... Sí, exactamente, te dan un código y tú lo introduces en tu nombre de usuario que tengas ya en Spotify y ya lo tienes. Muy bien. Sí, es muy sencillo. Está bien eso. ¿Preguntas? No voy a preguntar yo todo. Lo único que estamos trabajando es en el tema del Discover. Nosotros sabemos que es una oportunidad muy buena para los apuntados, no solamente los considerados, sino los que están naciendo, darse a conocer. Y estamos trabajando mucho en favorecer o servir como otra forma de lanzamiento de los artistas. De alguna manera vamos a trabajar mucho en el tema del Discover y también podemos avanzar los que estamos trabajando en temas de merchandising, de ticketing. Y yo creo que eso es uno de los pilares dentro de la industria discográfica que podemos aportar bastante a lo mismo. Esas son dos novedades que os puedo contar. Las otras tenemos oportunidades. Y en cuanto a posibles nuevos artistas para el catálogo, ¿alguno...? Que se esté trabajando, que pueda ser... De artistas no tenemos el momento en el que estoy comunicando. Pero seguro que vendrán gente, muchas veces, y no le va. ¿Llegarán los vipers algún día o que no? Yo creo que también el tener momentos como los que hemos tenido, Led Peppelin, Pink Floyd, Metallica en el último año. Porque Metallica lo comunicamos el 6 de diciembre del año pasado. Y en este año, fíjate, tres grandes grupos, los que estaban, además tradicionalmente, un poco en contra de este tipo de modelos. Yo creo que eso también ayuda mucho a convencer o a trabajar otro tipo de acuerdos con artistas. Es un poco un efecto reclamo, ¿no? Viendo que grandes artistas, además muy reticentes, el caso famoso de Metallica, que le batería cuando se sentía juntado a Son Parker, ¿no? Que también es parte de nuestra accionariada. Era como, Dios mío, la foto... Pero al final, lo que comentábamos hace un momento, el tema de la transparencia, yo creo que también está dotando de muchísima credibilidad a la compañía. Si los artistas no, nosotros no éramos capaces de explicarles bien el modelo, yo entiendo a veces esa reticencia a la hora de entrar en él. Pero una vez que tú entiendes el modelo, los 70-30, cómo funciona, cómo devengamos los derechos a cada uno de los participantes, pues al final empiezan a hacer sus números, ¿no? Y luego, también yo creo que la confusión a veces cuando se produce, cuando se dice, oye, estamos pagando poco a unos artistas u otros, yo creo que también hay una confusión bastante extendida, que es que nosotros no nos dedicamos a la venta de música, nosotros somos streaming, y no es lo mismo lo que se le venga por una descarga que por una cantidad de streaming. Al final, es de sentido común, cuanto más streaming tengamos, cuanto más usuarios tengamos, más cantidad de dinero se va a devolver a la industria. Es una cuestión proporcional. Y el tema de la publicidad que hacéis, lógicamente, es el modelo de la interrupción. Es decir, yo escucho música, y como en la televisión, de pronto me interrumpen, me meten ahí la cuña o dos, una cuña y luego siguen. Claro, es un modelo ya un poco, no sé cómo decirlo, un poco ya que tiene su tiempo, interrumpir, machacar al consumidor, que a la gente no le gusta mucho. Es decir, estamos viendo en la televisión, estamos viendo cómo la gente ahora quiere otro tipo de diálogo, o las marcas de diálogo de ojo a ojo. Es decir, la gente está pidiendo a grito limpio otro tipo de publicidad. Sin embargo, este modelo todavía sigue siendo ahí, estás escuchando música, es lo que quieres, para eso me meto en Spotify, y de pronto me meten una cuña de un tema que a veces ni me interesa ni me viene. Entonces, ¿eso cómo lo veis? Porque eso no es positivo para nadie. Por un lado, te tengo que dar la razón, porque es verdad que todavía sigue siendo, a mi modo de ver, un modelo un poco inclusivo, a pesar de que la saturación porcitaria, como te decía, era más escasa que en una radio convencional. Pues la habéis bajado, sí, sí. Pero es verdad que el modelo está inventado, me refiero al formato audio. Lo que sucede es que en el formato escritorio, que no estamos hablando hoy mucho sobre el tema, estamos desarrollando un montón de branded content, de aplicaciones que están integradas dentro de nosotros, que te están proporcionando una experiencia de diferente tipo, y que en definitiva, lo que hace es hacerte llegar su mensaje, su marca, pero de una manera mucho más dulce, porque te está aportando algún tipo de valor, ¿no? Ese tipo de publicidad, vamos a decir, 2.0, todavía no está implementada en el formato audio, en el formato móvil y free que estamos trayendo ahora, pero vamos a trabajar definitivamente en ello, ¿no? Luego también criterios de segmentación, yo creo que eso es fundamental. Lo que decías tú, ¿por qué me ponen música o audio? De algún anunciante que no tengo nada que ver con él. Que no tiene que ver conmigo. Pues entonces lo que se trata es, aplicando los criterios de segmentación, en publicidad online, que bien conocemos todos, intentar darte la publicidad más contextual, la que te resulta afín a tu entorno y que te cubra una necesidad. Estamos trabajando en ello. Sería el camino, sí, sí. Claro. Sí, sí. Desde luego. A pesar de que incides en el tema de que no soy un portal que venda música, sino que, pues como eres en streaming, ¿cómo habéis vivido el tema de hacer públicas las cifras con Spotify Artists y demás? Ese feedback de esta plataforma que habéis sacado de forma transparente, de limpiar transparencia, ¿cómo veis el feedback que os ha llegado? Bueno, lo que hemos comentado, está la gente, los artistas parece ser que están recibiendo fenomenal. Y de hecho, lo que me lamentaba, me lamentaba hace un momento, es de no haberlo sacado antes. Porque es verdad, que a veces, con razón, se nos ha pasado un poco de escultar cosas y que realmente no teníamos por qué quitarlas. Nuestro modelo creo que es muy claro, muy sencillo, 70-30, se les devuelve a los artistas importantes volúmenes de dinero y se trata de explicarlo. Yo creo que al final, cuanto mejor te explican las cosas, es como cuando eres pequeño. Hay que explicarle a todo el mundo, porque eres un nuevo partner, se trata de explicar bien cuál es tu modelo, para que la gente pueda comprender y en función de eso tomar la decisión de la obra, por lo menos comprender. ¿Y tú crees que el público al uso, no el público quizá que está metido en esto y que pueda analizar una cifra de una forma coherente y lógica, el público al uso sabe entender esa cifra? Las cifras de artistas, ¿le quieres? Bueno, pues mira, a mí mencionaba, yo creo que el público en definitiva no está tan interesado en eso, yo creo que está más interesado en que el producto que le estamos dando le provea de sus necesidades, proveamos sus necesidades, sus expectativas musicales. Yo creo que cuando tú abres un periódico o estás leyendo alguna información y ves que un fulanito, un meñanito hace un comentario sobre Spotify, sobre si se cobra mucho o poco, eso queda un poco... Yo digo que no es un tema de producto, no digo un tema que preocupe a vosotros de un cifra, de alguien que quizá no está especializado en la materia, sino a nivel de ventas, en qué os puede influir que un usuario al uso no acabe de tener esa cifra. A nosotros no nos... ¿No? Pero ahora es si cabe todavía mejor. Entonces, dicho esto, si además somos capaces de explicar bien cómo es nuestro modelo a los artistas, porque realmente lo que queremos es que ellos estén contentos, porque si no hay... Imagínate, ¿no? Que no estuviesen ellos contentos y que no quieran despejar nuestro contenido... Digamos un problema. Entonces, lo que queremos es tener contentos a usuarios y artistas, que son para nosotros los dos pilares fundamentales. Pero, realmente, volviendo a tu pregunta, no creo que haya una causa-efecto entre que un usuario lea un artículo criticando Spotify y actos seguidos se debe bajar Spotify. No creo que se produzca ese producto, es suficientemente bueno. Bueno, a lo mejor te da más o menos rabia que tu grupo admirado haya elegido alguna información sobre nosotros, pero realmente vamos a seguir escuchando Spotify. Y abusando de la conversación con Top York, ¿qué tal vais? Porque parece que no hay manera. Pues yo creo que cualquier día nos casamos, ¿no es? Nada bien. No sé, no hay nada nuevo sobre este tema. Realmente, nosotros tampoco queremos hablar mucho más de estas últimas conversaciones que ha habido un cruce de información o de expulsaciones. Yo creo que realmente es un problema de mal entendimiento, de falta de comunicación, de no explicar bien el producto. Yo estoy convencido y no tengo línea directa con él, con lo cual, simplemente es una presunción. Pero me imagino que si él ya conoce las novedades del producto y conoce cómo funciona nuestro modelo y se ha enfatado bien de Spotify Artists, yo creo que, razonablemente, debería de haber cambiado su opinión. Para escuchar Spotify en el coche, ¿qué estáis haciendo ahí? ¿No? ¿Coche conectado? ¿Otro tema de moda? ¿Un Volvo, un Ford? ¿Hay que comprarse de esos coches porque tienen ya instalado...? Hay alguna serie de marcas que sí que están integrando y yo creo que además es el futuro. Es por eso, creo que es muy importante, por eso quiero preguntarlo. Un segundo, que, por ejemplo, llevándolo al territorio de las Smart TV, con LG hemos alcanzado un acuerdo muy recientemente, también lo alcanzamos para la tele. Vale, pues sí. Y ya está integrado, o sea, si tú tienes una televisión de tu imaginación, puedes. Entras directamente a Spotify desde ahí, pero volviendo al tema de los coches, pues si tu coche tiene algo de tiempo, como es el mío, pues todavía no está la integración. No lo tengo. La fórmula más sencilla es que compras un cablecito, un jack de 3,5 y lo conectas a la salida. Y al teléfono tal. Y luego el 3G o 4G te funciona en... En ese caso, aunque a pesar de que tienes la modalidad free como posible, pero todos conocemos que a veces la conexión tecnológica es el 4G, el 3G, se pierde. Pues no sé, si vas por alguna provincia o algún sitio que tiene. Entonces, si estás solamente con la modalidad free, te puede suceder que te quedes en blanco durante varias camiones. Claro, porque es online, no es off. Y la otra sería offline o como es esto. Exactamente, la modalidad premium te permite descargarte de manera offline, encriptada la música, es decir, no puedes compartirla, no estás accediendo a la propiedad de esa música, pero sí que la tienes contenida en tu dispositivo. Entonces, te la pones offline y tus listas favoritas y entera. Y a través del cable la... Y no consume mucho espacio eso o por qué dices, que está fragmentada, está compactada o encriptada. Está encriptada y comprimida. Entonces, además nosotros siempre damos un límite de canciones por dispositivo. Son 3.333 canciones de alguna manera. Tiene mucho ya. Yo creo que es suficiente para hacerte un buen viaje, creo que te puedes ir hasta el Cabo Norte. Habéis hecho la medición. Hay que hacer hasta donde llega. Yo creo que tienes horas de música para aburrir para hacerte viajes. Además, puedes ir renovando, para alcanzar esa playlist le quitas el modo offline con lo cual se borra tu dispositivo y metes otra en sustitución. ¿Y en coches nuevos dices con marcas que están ya integrando el internet en el coche? Es una maravilla. Yo tuve la ocasión de probar un Volvo que me lo dejaron para un fin de semana y es una pasada la integración porque dentro de tu pantalla de navegación tienes integrado el dispositivo. Lógicamente tienes que tener tu tarjeta SIM metida dentro del coche para tener acceso a la nube y luego tienes ahí todas tus playlists porque metes tu usuario. Entonces tienes exactamente el reflejo de lo que usas en tu móvil o en tu aplicación de escritorio. Estás viendo exactamente tu usuario y vas escuchando toda la música. Está muy bien. ¿Y eso lo tienes solo Volvo ahora mismo en el mercado español o qué marcas? Volvo y Ford. Ford, son las dos marcas en ciertos modelos de alta gama, supongo, ¿no? No en todos. Mira, ayer estábamos con Ford, precisamente, y están sacándolo a cualquier modelo. No sé exactamente, pero yo creo que hasta los demás pasaban. Se llama EcoSport o algo así y los de Volvo se llama Volvo Connect. En fin, cada uno tiene un paquete, es un suplemento que es como cuando el coche cuando se compra. El CPI o alguna cosa tienes que tener un pequeño añadido a la hora de encargar el coche. Pero, vamos, no es una cosa muy cara y la verdad es que yo creo que es el futuro porque, evidentemente, estamos hablando de Spotify pero aparte de Spotify tienes acceso a mapas, a otra serie de contenidos que son muy interesantes. A mí, por lo menos, tener el coche conectado a la nube me parece una pasada. En Estados Unidos tienes los sistemas de satélite. Yo me acuerdo cuando coges el coche de alquiler ahí puedes escoger tú la música y no la música te escoge a ti como en España tienes que aguantar la fórmula esa de siempre que es mainstream aburrido y que no nos interesa a muchos usuarios mientras que en América tienes, no sé, cientos de canales que tú te eliges. Aquí, como no tenemos eso pues los tenemos a vosotros. Es otra alternativa, no, no, es que hace falta buscarlas porque si no tenéis agobias. A ver, por ese lado no me preguntéis nada. que el free en los móviles fuese a perturbar al modelo premium pero ¿cuáles crees que son las propiedades con las que se quedaría en un salido premium y no dirán mira, me doy de baja y disfrúto del servicio free? Para mí las propiedades fundamentalmente es el tema de la publicidad que decía antes que ya comentamos el evitar esa interrupción publicitaria empezando en minutos y medio de publicidad hay gente que le irrita mucho la publicidad entonces, por ejemplo para mí sería una causa para mantener mi premium y luego la parte offline lo que decíamos si utilizas el coche para viajar para correr para tal no si utilizas el móvil perdón entonces, bueno al final de lo que se trata es de que tengas acceso a la música si estás en un entorno más o menos urbano con capacidad 3G pues no tienes ningún problema pero si de repente te desplazas pues vas a perder esa posibilidad de acceso a la móvil ¿no? yo creo que sería otra circunstancia por la que por ejemplo hoy podrías tener premium ¿no? luego también para oídos expertos para oídos entrenados la capacidad o la calidad de la música es mayor en premium tenemos como tres niveles de calidad la normal la alta y la extrema y solamente la extrema la más alta estaría en premium evidentemente esto solamente yo creo que lo puedes detectar si tienes un oído muy adaptado y luego tienes algún tipo de altavoz o aparatos en los productos que me encuentran si lo tienes en unos speakers rectos para dar igual y para un sistema hi-fi bueno en tu casa ¿no? que tengas un sistema bueno de... preparar los melómanos es lo que siento sin ecuano el ser premium obviamente no puedes estar en la modalidad free no se te queda corto desde un punto de vista objetivo y Android y Android y iPhone es decir sistema operativo Apple y Android funciona mejor en Apple por lo que se ve ¿no? porque yo he probado en las dos tabletas como te he dicho al principio en iPad ha ido todo bien y en el otro pues eso todo el rato te decía no, no tienes que tener el sistema premium es decir que todo el rato te obligaba en Android a comprar cuando se supone que era gratis lo que he dicho al principio es decir que hay diferencias o qué el modelo el modelo free y la verdad es que funciona muy bien depende mejor de la versión de Android porque sabes que hay distintas versiones Android tiene el follón este de cuatro no lo creo no debería porque es para Android y para para todas las obsesiones la cuatro yo creo que el producto tanto para iOS como para Android está lanzado y testado de hecho nosotros como plantilla como personal de Spotify llevamos meses probándolo y detectando pues a un posible error ¿no? la verdad es que no hemos detectado así nada importante y yo estoy encantado con él la verdad yo uso Android me obligo el resto de la gente en la oficina son maqueros son de iOS yo me obligo a Android también para tener un poco la versión y bueno la verdad es que estamos contentos con los dos con los dos sistemas operativos ¿qué anunciantes tenéis en España? vamos a hablar de España ¿anunciantes? sí ¿quién en España apuesta por Spotify de los anunciantes tan conservadores que tenemos nuevamente? yo como soy el 50% de mis años te haría la pregunta al revés ¿qué anunciantes no tenemos? la verdad es que no me taches de premotente pero realmente es que tenemos casi todos los anunciantes están todos ya sí del ranking por ejemplo de IAB digital tenemos prácticamente diría de los 50 tenemos 48 49 a veces nos faltan anunciantes de respuesta directa pero temas de branding por ejemplo tenemos el 100% ¿y quiénes son los top? ¿los top 5? ¿quiénes son los anunciantes que más invierten en Spotify en España? los últimos años han sido un poco caóticos en términos publicitarios porque empresas o sectores muy reconocidos publicitariamente como por ejemplo el financiero la banca pues llevan unos años en los que no dicen ningún instancias lógicas entonces ha habido un poco de caos ahí pero bueno yo diría que los telecos en el sector de telecomunicaciones en general son grandes anunciantes luego el sector consumo también y los coches a pesar de que en los coches también está pegando fuerte la caída de automoción de ventas de coches pero bueno la verdad es que son unos clientes bastante relevantes no sé si necesitan marcas pero no como tú quieras yo te dejo libre y tú contesta libremente la verdad es que en términos publicitarios el producto ha funcionado desde el momento número uno muy bien ha sido muy reconocido y yo creo que ahora desde el miércoles todavía no he tenido capacidad de procesar toda la información y de sondear y hacemos una batida por clientes y por agencias pero entiendo que en términos de crecimiento de usuario de ranking también de nuestro posicionamiento y de percepción de Marta porque creo que va a ser muchísimo Spotify está muy bien para la música porque son 20 millones de títulos pero cuando queremos lo mismo en películas los usuarios porque los usuarios queremos ahora ya mismo queremos streaming para libros queremos streaming para películas queremos streaming para todo la verdad incluso yo creo que para comer si se puede también tarifa blana entonces para el tema películas ahí es verdad que en España no estamos encontrando ninguna oferta parecida yo sé que está Jombie algunas pero es que entras ahí y te mueres de aburrimiento no sé los demás compañeros pero hay cuando hay una oferta que es buena yo no sé a mí me gusta cuando va a haber el producto español tenemos a la gente de Affinity tenemos a la gente de Wacky que lo están haciendo muy bien lo que pasa es que pero la oferta la oferta tú tienes 20 millones de discos eso es una oferta de verdad como Dios manda pero estos todos tienen unas ofertas muy cutres bueno yo creo que es la distribución cinematográfica y no es muy negociado pero yo creo que es muy complicado está muy autorizado ¿no podéis vosotros ahí un poquito empujar la cosa? pregunto ¿no? es una sugerencia navideña ¿no? ya sé que bastante te he visto bastante de ver la música pero a lo mejor es que nos vendría bien a los usuarios de verdad lo digo pensando como usuarios hemos estado al fin y al cabo todos un Spotify del cine ¿no? por ejemplo nos gustaría pero bueno de momento lo comentas Netflix ¿no? Netflix ha estado en los tíos pero aquí no de entrada en España y al final no pudo entrar no pudo por estos problemas que dices porque la industria todavía es muy pues bueno pero vosotros lo habéis logrado nosotros de momento de momento para este año como comentaba vamos a seguir centrándonos en el tema de descubrir la música de darle a conocer en temas de ticketing y merchandising van a ser nuestros retos más inmediatos para el 2014 vale vale ticketing y merchandising ticketing y merchandising sí ticketing en el sentido de que Spotify como plataforma también de venta de entradas o como un lugar donde las típicas ticket master etcétera tengan un lugar donde estén representadas y a través vuestro también se puedan comprar entradas o os vais a hacer un proveedor vosotros de venta de entradas no nosotros lo que vamos a intentar es que cuando tú estés escuchando un artista puedas no sé si hemos hecho una aplicación que se llama Song King Concert sí que te sale la vista de si van a tocar en tu ciudad a través de la geolocalización sabes dónde te vas tú ubicado sabes tus gustos musicales con lo cual te digo oye tal artista va a tocar en tal sitio quieres comprar la entrada yo creo que va a ir más tiempo ese modelo lo que ya no te puedo especificar es si va a ser una plataforma netamente nuestra o si vamos a contratar con otros proveedores en fin ese tipo de detalles pero vivimos por ahí por ejemplo a mí como usuario que me gusta música R&B ¿no? música negra es verdad que ya sabéis los artistas porque veis mi lista supongo que sabéis ya lo que tengo podéis mandarme teóricamente cuando un artista como dices tú cuando toca no sé normalmente en España no toca por lo mejor en Londres o cerca de Europa que yo me entere ¿no? que oye este artista que te gusta va a tocar eso se podría hacer o se está haciendo ya o tus gustos como usuario entonces vamos a decir primero qué música estamos incorporando que te puede interesar también que te puede gustar eso por un lado y por otro lado si se da la circunstancia de que en un cierto entorno de proximidad toca alguno de tus grupos musicales favoritos también te vamos a dar un aviso y decir oye un anito toca te interesa compra pero para eso tengo que tener las notificaciones la opción ¿no? ¿cómo sería esa comunicación conmigo? está desarrollada la plataforma de SandaS y de Tiki pero yo lo que un poco extrapolando la aplicación que sí que conocemos que es la de Sunking Concert es tal cual te llegan unas e-mails y te dicen oye por aquí viene este grupo ¿te interesa o no te interesa? pero vamos esto insisto todavía no está desarrollado lo nuestro pero en un principio si tendréis alianzas con otros de los que venden entradas o la intención es más ser vosotros mismos no tengo idea si va a ser un desarrollo interno va a ser un desarrollo propio o si va a ser un tema externalizado no te puedo decir pero un desarrollo interno para un tema de Tiki si no lo sabes todavía es que va a ser externo porque si no deberías llevar un dañito ya trabajando bueno ten en cuenta que no puedo contar todo lo que sé no ya os digo queríamos daros un poco ese caramelito y decir qué cosa vamos a hacer en 2014 porque también me interesa para todos vosotros que estéis aquí llevaros alguna noticia entonces yo creo que es bueno que por lo menos sepáis qué es lo que nos va a mover en 2014 pero insisto tampoco puedo dar todos los detalles que yo quisiera ¿habéis probado todo lo que no? veo que no tienen mucho éxito las yo si no tuviese vergüenza me habría comido las tan corporativas voy a filmarlas antes de que se acaben porque son chulas gracias también Gracias.